Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy es el último día del año, por tanto también este es el último vídeo del año, por eso no quería hacerle un vídeo que tuviese que ver ni con decoraciones, ni con maquillaje, ni con trucos de belleza, este vídeo es una curiosidad, sabían ustedes que hay países que no se rigen por el calendario gregoriano, por tanto para este 2018, para ellos no sería el 2018, pues este tema tratará el vídeo de hoy, así que si nos muera, comencemos. La mayoría de los países tienen un calendario gregoriano, fue introducido por el papa gregoriano en el siglo XIII, reemplazando el calendario juliano. La diferencia entre estos calendarios es de 13 días, y aumenta 3 días cada 400 años, por eso se formó la fiesta del año nuevo viejo. El calendario gregoriano este año es el 2018, pero en Tailandia llegará al 2561, oficialmente este país sigue el calendario lunar budista. Pero utilizan también el calendario habitualmente como nosotros, hacen excepciones para los extranjeros y las mercancías, y en algunos documentos pueden indicar la fecha de acuerdo con el calendario gregoriano. En Israel este será el año 5778, ellos se rigen por el calendario hebreo, los meses de este calendario llegan estrictamente en luna nueva. Primer día del año siempre comienza en los lunes, martes, jueves o sábado, el calendario hebreo comienza con la primera luna, el 7 de octubre del 3761. Pakistán llegará al año 1439, se rigen por el calendario musulmán, que se usa para determinar las fechas de algunas fiestas religiosas. El día en este calendario empieza con la salida del sol y no con la medianoche, el comienzo del mes es el día en que la luna creciente aparece por primera vez después de la luna nueva. Según el calendario chino llegará al año 4716, este se usa en Gamboya, Mongolia, Vietnam y otros países asiáticos. El calendario es cíclico y se basa en los ciclos astronómicos de Júpiter, este omite al sol 5 veces durante 60 años. Irán llegará el año 1396, el calendario iraní es el calendario oficial de Irán y Afganistán. El calendario iraní se basa en el año solar, por lo que los meses siempre caen en la misma estación del año, la semana del calendario empieza el sábado y termina el viernes. Y hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado y haya sido de ese interés. No me queda más que desearles feliz año nuevo y que para este 2018 Diosito me los llene de bendiciones. Ahora sin más, sí me despido. Si te gustó el video no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal. Es súper fácil, le dejo un botoncito por acá abajo que dice suscribirse y ya. Ahora sí, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.